hola buenas soy mario de los lunes seriéfilos y hoy tengo el placer de hablar con stephanie mcnin que tal muy bien aquí estamos en casita muy bien tranquilita hoy tenemos el placer de y el orgullo de hablar un poquito contigo porque eres una actriz que has trabajado tienen muchos proyectos por ahí entre ellos cerdita alguno que también es estrenado como fuerza de paz y demás y bueno queremos conocerte un poquito y que nos hables un poquito de todo de todo un poquito de todo que nos hables un poquito para conocerte y para que también la gente te vea los próximos proyectos que van a salir sí sí claro claro pues a ver pregúntame lo primero mi pregunta mi primera pregunta es que qué tal está todo pues todo bien todo muy bien ahora con muchas cositas como dices por salir acabo de estar en san sebastián que presentamos cerdita y ahora este fin de me voy a sitches que presentamos pobre diablo una serie para hbo de animación madre mía muchos proyectos por medio y mi primera pero y mi segunda pregunta que es un poco profunda no sé si pues si no me hay que responder pues pasamos a siguiente porque mejor es difícil también definirse y el primero quién es stefani uy sí que es difícil si no pasamos a siguiente te dejo opción venga vale yo que sé si soy una chica una mujer vivo en madrid soy actriz entre otras cosas me gustan los gatos me gusta actuar bueno pasamos a la siguiente pero 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 si lo de actuar pero es que antes de actriz también estudiaste es derecho y es un cambio muy grande como como decidiste intentar dedicarte al mundo de actuación porque sabemos que es muy difícil este mundo bueno es que tenía muchas ganas entonces fue como seguir 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 un sueño e intentar que se cumpliese verdad es que si es muy difícil pero tenía tantas ganas que quería intentarlo y al final el intentarlo fue seguir intentándolo seguir intentándolo y seguir intentándolo hasta hasta hoy que ahí estoy intentándolo todavía bueno pero oye vamos a ver es un intento bueno porque al final echando un poco la vista a todas las cositas que hay que has ido haciendo porque es que has hecho teatro cine televisión cortometraje así que yo creo que también eso habla muy bien de ti en este intento yo creo que mucha gente cuenta contigo no sí sí he tenido mucha suerte mucha suerte y luego que también no sé me lo he tomado en serio entonces me he intentado meter todo lo posible y he hecho todo lo todo lo que estaba en mi mano también pero luego también es estar en el momento adecuado cuando la oportunidad viene preparado son muchos factores pero por eso digo que he tenido suerte también he tenido suerte de estar cuando cuando la oportunidad ha surgido y la he intentado aprovechar claro bueno al final hablar de suerte también hay que aprovechar la oportunidad porque también hay que tener talento no si no tienes talento y no lo haces bien a la primera de cambio te vas bueno talento y trabajo también yo creo que el talento el talento es algo como muy frágil entonces si trabajas y vas bien trabajado y tienes seguridad porque sabes lo que estás haciendo es muchísimo más fácil poder aprovechar las oportunidades y entonces yo cuando cuando dejé a un lado el derecho que bueno fue terminar la carrera y meterme a estudiar empecé a estudiar interpretación y ahí empecé a ganar mucha confianza y ganando esa confianza es como como uno está preparado para cuando llegan las oportunidades los castings los papeles ¿no? claro porque aparte que desde el 2016 más o menos no has parado hacer cositas tampoco porque al final tú también has hecho mucho cortometraje pero también has hecho mucho cira has hecho mucho teatro has hecho un poco mezcla de todo o sea ha sido una actriz que has probado en todo que estás haciendo un poco de todo ¿no? yo he hecho todo lo que me venía todo lo que podía o sea todo lo que podía a la vez trabajando en dos trabajos a la vez sin dormir yendo a rodar cortometrajes luego tenía que salir trabajando porque de todo yo lo he hecho todo todo lo que me ha venido la verdad es que cuando te gusta tanto este trabajo no cuesta o sea, cuesta pero lo hace con mucha pasión y con ganas de seguir creciendo y de seguir aprendiendo entonces sí, lo hacía todo y este este sueño que viene de pequeñita, en este tiempo que llevas trabajando si pudieras decir qué es lo que te gusta más y lo que te ha gustado menos en este tiempo que te llevas dedicando a ello ¿podrías decirme algo? Bueno, lo que me gusta más es el trabajo o sea, lo que pasa cuando cuando estamos actuando no sé, es como una cosa como no sé, como que el tiempo se para y hay como un juego y una fantasía y una energía que se genera en este momento que es muy chula y que me encanta y es como cuando jugabas cuando eras pequeño y te podías tirar cuatro horas con las Barbies o con los Legos o con y haciendo no sé y eso es lo que más lo que lo que menos pues que es difícil y que hay meses que son complicados y que hay que comer y hay que llegar a fin de mes y hay que organizarse y el mundo y la sociedad está súper estructurado y esto es un trabajo muy muy desestructurado o sea como es un poco como el periodismo yo creo un poco también yo creo que ahí compartimos en esto yo creo un poco un poco desestructurado todo en esta vida y cómo te enfrentas a ello porque creo que también es una parte importante de tu trabajo un poco también igual que Ademir yo creo aceptar un poco este tipo de valles negativos por así decirlo que luego lo positivo es muy positivo pero también hay que reconocer como tú dices tú un poco ese valle negativo también eso me supongo que tendrá un poco apoyo de tu familia también tú estás un poco preparado para ello sí bueno yo he tenido suerte que mi familia me ha ayudado cuando yo lo he necesitado y me ha apoyado no les ha o sea no les hacía muchísima gracia pensaban que iba a ser algo pasajero pero luego cuando he necesitado me han apoyado y están orgullosos de que esté haciendo lo que estoy haciendo pero luego sobre todo porque también pedir ayuda a mí me cuesta o sea a nivel personal me cuesta pero yo creo que es algo que es aceptarlo o sea cuando lo aceptas que vas a tener poca estabilidad todo hay algo que se relaja y que todo parece un poquito más fácil y luego pues tienes que saber organizarte un poco y decir bueno pues vamos a ver cómo cómo vivimos y no vamos a hacer locuras yo no me voy mucho de viaje intento ahorrar intento vivir con poco o sea así está diciendo mi vida básicamente casi un poco lo mismo que al final una vez que lo como tú dices una vez que te lo planteas y que lo interiorizas es otra cosa yo creo yo creo que es un poco consigue paz contigo mismo claro yo lo acepto y es como bueno pues hay meses que yo no me puedo permitir caprichos que no me puedo permitir cosas pero pero me merece la pena o sea yo lo tengo claro entonces lo que tengo de lo que tengo que renunciar a lo que lo que me da pues me compensa efectivamente yo creo que al final dices tengo que dejar algo pero yo creo que lo que o pienso que lo que estoy haciendo me está haciendo feliz y yo creo que me compensa mucho las demás cosas y en este esta profesión y yo te he visto he visto muchísimas muchísimas cosas de las que has hecho que has hecho mucho cortometraje eres una actriz que te ofrece mucho hacer cortometraje yo creo que es una cosa que te gusta o eso me da a mí la impresión sí, sí me encanta me encantan los cortometrajes el corto es el principio el primer paso para hacer cine para hacer series para hacer para dedicarse a esto yo creo a nivel audiovisual y se aprende mucho se aprende mucho como actor pero se aprende mucho de cómo funciona todo porque ahí todo el mundo llega con pues está cobrando poco si se cobra porque los actores no suelen cobrar pero hay técnicos técnicos que sí que cobran pero ves cómo se construye todo desde un primer momento y es muy chulo de hecho ahora estoy o sea de hecho de directora de casting de cortometraje del corto del nuevo corto que va a hacer Carlos Gómez Trigo que es el director de Survivors y Survivors ha sido un corto con el que hemos viajado un montón y hemos tenido un recorrido increíble y yo lo conocí por actuar en su corto y luego pues nos hemos hecho amigos y que luego yo empecé en esta profesión también escribiendo y produciendo un corto y también me gustaría como seguir en eso que es súper difícil o sea si ya ser actriz es difícil ponerse a producir un cortometraje o sacar un proyecto adelante ya es increíblemente difícil pero sí me gusta seguir conectada también con eso que tiene que ver con el principio también y con seguir aprendiendo claro además es verdad que te vas a adelantar en ese sentido porque te iba justo a preguntar sobre ello porque te he visto que has escrito escribiste el corto o escribiste el corto abuelo abuelo y te he preguntado un poco entonces me supongo que esta profesión aparte de actuar también te te hace pensar otras o sea te despiertas otras inquietudes por así decirlo sí 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 bueno es que no sé creo que que todo está relacionado o sea al final actuar es encontrar la forma de expresarse para contar cosas y también lo puedes hacer pintando o lo puedes hacer escribiendo o dirigiendo que guay y a mí me gusta hacer todo o sea desde pequeña he pintado he escrito poemas no sé era lo que me gustaba así que te molaría seguir aparte de actuar seguir como te dices haciendo otro tipo de cosas detrás de las cámaras sí sí qué guay eso está bien al final yo creo que también te ayuda a crecer como actriz sí yo creo que todo todo está relacionado o sea todo está relacionado igualmente el oficio de actor es muy específico y para ser mejor actor tienes que entrenar como actor yo creo y en ese entrenamiento no sé si te da tiempo me supongo que sí en estos años que llevas trabajando a definirte un poco como actriz cómo te gusta prepararte los papeles cómo eres cómo te enfrentas a los retos de cualquier papel por así decirlo pues todos los papeles son diferentes y hay algunos que necesitan más trabajo que otros o sea hay otros hay algunos que los lees y sabes que hay algo que que va a salir de una forma natural o de o que hay algo que entiendes y y hay otros que necesitan más preparación que que cuestan más que necesitan comprender cosas o a mí me gusta sobre todo leer al principio leer sin sin intención de que pase nada y ver un poco lo que va pasando y luego pues ir ir viendo qué me apetece hacer con eso que estoy diciendo también y a nivel personal es como pues a dónde me lleva a qué me recuerda qué me apetece hacer con esto y cómo me lo puedo pasar bien interpretando este este texto y te atreves con todo por así decirlo da igual un personaje cómico dramático tú estás abierto absolutamente a todo tipo de papel a todo a todo y problema hasta a lo que no sé hacer también hay que intentar todo hasta lo que no se sabe dice que si no lo intento no sabe si vale o no vale por eso por eso y estrenas todavía yo creo que estrenas la semana que viene estrenas cerdita con Carlota Pereda ¿qué hace especial esta película? todo es que no sé por dónde empezar tenéis que verla es una peli increíble es que no sé si habéis visto el corto pero es coger el corto y llevarlo al extremo total los actores están increíbles Carlota es muy talentosa y y el trabajo que ha hecho todo el mundo en esa película de verdad que es muy bonito y la peli es súper cañera súper divertida terrorífica tiene todo y porque has trabajado con Carlota en Cerdita pero en otra película trabajas que también has estrenado no sé si ya has terminado el rodaje no sé exactamente que es como Dios manda trabajas con Paz Jiménez se notan las manos femeninas detrás de las cámaras a la hora de contar las historias sea de terror sea como sea se nota mucho desde tu punto de vista sí yo creo que se nota todo se nota se notan se nota todo en los rodajes es muy importante la la energía que se genera para que las cosas salgan o no salgan y se nota se nota la mano femenina y no significa que sea mejor o peor pero se nota igual que se nota cuando es masculina se nota todo al final es un trabajo muy sensible y vas con unos tiempos y y se hace con cariño normalmente y sí yo creo que se nota se nota la sensibilidad femenina igual que se nota la sensibilidad masculina cuando un director y se nota la energía femenina cuando hay una mayoría de mujeres y se nota la energía masculina cuando hay una mayoría de hombres se nota sobre todo me supongo que también se nota a la hora también de me supongo que cuando hay una guionista detrás o una directora detrás de las cámaras también se nota a la hora de construir el personaje me supongo que también eso se tiene que notar no sé yo si a la hora de construir el personaje porque el personaje al final es algo personal que tiene que ver con 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 el actor que lo interpreta entonces no lo sé se nota en los textos pero igual que cuando lees un libro yo creo que te das cuenta si lo ha escrito un hombre o una mujer eso es verdad pero la interpretación pues es una adaptación bueno a darle voz a eso a eso que está escrito pero pero desde una cosa personal de cada uno y a ti por ejemplo te gusta a la hora de cuando te dan un personaje te gusta charlar por ejemplo con el guionista con el director oye mira yo creo que este personaje mejor podía estar mejor enfocado por este lado creo que esto funcionaría mejor de otro te gusta mantener una relación estrecha en ese sentido a la hora de mejor de hablar con el director y guionista de la película de la serie en concreto de cortometraje por así decirlo el teatro también si siempre si si yo creo que es necesario porque al final es un trabajo de equipo y el director es el que tiene la visión de que es lo que quiere entonces si a mi me encanta hablar con el director pensar que podemos hacer proponer si hay si hay una propuesta proponer algo luego también ensayar con actor con el resto de actores hay que ver qué pasa o sea quiénes son los demás ir a ciegas es muy difícil yo creo que los ensayos son clave para que para que las cosas salgan lo mejor posible y hablar con el director es muy necesario menos con los guionistas es que los guionistas no suelen estar tanto en en rodaje pero sí que me ha pasado con por ejemplo con Fuerza de Paz Aurora Guerra estaba ahí y sí que hablaba con nosotros y nos decía pues lo que le parecía como como tenían que ser esos personajes y y es muy guay porque te te acota un poco también todo todo el repertorio de todo lo que puede ser yo creo que también la charla creo que para los actores también incluso lo que es charlar con los guionistas también es algo enriquecedor ¿no? totalmente y te iba a decir eres una actriz muy exigente contigo misma muy muy exigente no sé no te no lo sé la verdad creo que soy trabajadora la cosa es que siempre se puede hacer más y entonces es cuando paras claro cuánto es mucho es el tema porque a ti por ejemplo te gusta verte en pantalla porque hay actores que les cuesta un poco más siempre verse porque se ven mucho los errores a mí me cuesta un poco me cuesta un poco sí eso mejor se pide con los yo creo que eso se pide con los años ¿no? no lo sé yo prefiero no estar pendiente de qué es lo que se ve y prefiero estar pendiente de qué es lo que qué es lo que quiero hacer y estar en el momento con lo que tengo que hacer con con el personaje con con la escena ¿no? y no estar tan pendiente de de cómo se me ven y prefiero olvidarme un poco de eso luego me veo y es como ah no sé que es muy difícil ya 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 no sé porque me veo a mí y me veo intentando hacer algo es muy difícil y volviendo a Cerdita ¿cómo cómo encaja este personaje tuyo en este universo de Cerdita? habla un poquito de ese personaje que haces en Cerdita es que es un personaje muy chiquitito así que prefiero que lo veáis muy chiquitito prefiero que lo veáis es que si no ya te voy a destripar todo bueno pero la película además yo creo hablando un poco a nivel de general de la película yo que la he visto eh habla un poco sobre temas eh tan importantes como el bullying y sobre cómo la y sobre el cuerpo sobre todo ¿no? sí bueno sobre los prejuicios que tenemos de todo porque creo que habla de los prejuicios que tenemos hacia el cuerpo hacia la gente rara hacia hacia todo hacia esa familia hacia el pueblo hacia un poco todo ¿no? yo creo que también eso no yo creo que también es un toque de atención a la sociedad ¿no? porque yo creo que en este mundo que estamos todos conectados yo creo que necesitamos un poco cordura ¿no? y un poco normalizar las cosas también eso también se empieza en las películas ¿no? y en el cine y en las series que al final es donde mucha gente necesita ver referencias ¿no? tener referentes por así decirlo sí sí ojalá ojalá pero yo creo que estamos estamos avanzando se están haciendo películas y cine y series bastante buenas ¿no? sí y donde se hablan de cosas que nunca se habían hablado o por lo menos no se habían hablado en los últimos años o en España entonces al final la ficción tiene ese poder ¿no? tiene un poder de poner en el foco cosas y de normalizarlas también ¿no? bueno es que antes el teatro el arte la escritura los poemas y todo eso le enseñaban a la gente las cosas de las que no se podían hablar entonces en el teatro pues se se reían del rey y o sea y como que sacaban a escena problemas que todo el mundo sabía pero que nadie se atrevía a decir y creo que el arte tiene que ver con eso con expresar cosas que de otra manera que a lo mejor no se pueden expresar tan fácilmente en el día a día y entonces ponerlo en en un trozo de tiempo y que la gente lo vea y diga uy a mí también me pasa esto o yo también pensaba esto o yo también me he dado cuenta de que esto es un problema o y ahora hablabas de de arte y de teatro porque tú también haces mucho teatro no sé si tendrás por ahí alguna obrita o algo que estés haciendo ahora preparando porque he visto y has hecho mucho teatro también he hecho mucho microteatro sobre todo no pero eso está bien a mí microteatro me gusta sí está guay bueno yo es que soy experta en cortometrajes y en microteatro bueno experta no pero que he hecho he hecho bastante y ahora estamos con una obra de teatro con con unos amigos que con una comedia que tenemos ganas de sacar y estamos ahí con preproducción y todo que guay a ver si podemos sacarla pronto claro al final yo que sé al final el microteatro y los cortometrajes como hablábamos antes yo creo que es una forma también de curtita como Astrid sí y hablabas antes al principio un poco de de Siggec y de la serie de pobre diablo hablaba un poquito cómo ha sido poner voz a un personaje cómo ha sido doblar porque eso es otra cosa de la profesión que es doblar cómo ha sido eso a ver cuéntame esa experiencia te cuento te cuento esto en realidad no no es doblaje es la serie se ha escrito aquí en España sí entonces han cogido nos han cogido a los actores y los actores hemos hecho propuestas de personajes en plan de qué hago qué voz tengo qué carácter tengo qué no sé qué con el director y el Esteban y luego íbamos al estudio y nos poníamos en círculo así y hacíamos las escenas y hablábamos con el con el otro personaje con el micro de canto cuando ya estaban los capítulos terminados o sea todo el audio montado iba a animación y animación hacía los dibujos y abría las bocas con nuestra voz ya hecha ah vale o sea se adaptaban los dibujos en función de lo que habéis ya antes dialogado ¿no? eso es qué guay y cómo a ver un poquito esta serie porque es el primer yo creo el primer original español de animación adulta de HBO sí ahora un poquito de qué va la serie para que la gente no la conozca para que cuando ve la entrevista oye pues le dé una oportunidad pues es que no sé lo que puedo contar y lo que no puedo contar entonces hombre algo de tu personaje no puedo contar de qué va o es mucho spoiler es que claro yo tengo que tener cuidado porque a mí se me va la lengua mejor no queremos meterte en un lío tú mejor de qué va la serie bueno la serie va de del anticristo que se va del infierno a Nueva York porque tiene una misión no sé qué es lo que puedo decir bueno que tiene una misión os puedo decir que Joaquín Reyes que es el prota que es Stan está adorable o sea no podéis imaginar que guay Ignatius Farray haciendo de de Satán hostia Ignatius eso tiene que ser una maravilla está a su lado está Verónica Forqué que hace de madre de de Stan está Ernesto Sevilla que hace de Mefisto que también una voz increíble y un personaje súper divertido está Gakian haciendo de Samael o sea personas maravillosas que han hecho que el rodaje sea muy muy divertido rodaje bueno sí rodaje súper divertido y que nos lo hemos pasado súper bien y el otro día lo dije en una entrevista también ojalá la gente que lo vea se lo pase igual de bien que nosotros porque de verdad que ha sido una experiencia increíble Miguel Esteban es un director de verdad muy muy guay muy muy guay un placer enorme trabajar con él y de tu personaje no puedes decir un poquito que es o que hace o eso va a ser mucho spoiler yo tengo dos personajes uno de ellos es Gaby que es una actriz que vive en Nueva York y otro de ellos es Paloma y estoy con mi mejor amiga Laura Martí que hace de otra Paloma y hacemos los coros de todas las canciones a ver es una es un musical o sea es una serie musical y entonces somos dos Palomas satánicas o sea que también te será bien cantar más o menos pero claro al tener dos personajes cambia la voz o no sí, sí claro o sea que te será más o menos bien cambiar las voces espero que sí oye pero sí para hacer de Paloma tenía que hacer así delante del micro y para de persona pues un poco más normal oye pues cuando se estrena esto se estrena casi ya creo que se estrena no hay fecha de estreno ah todavía no hay fecha vale pero creo que se estrenará antes de terminar el año bueno pues muchas ganas a ver pues ya tengo ganas de verla ya es que va a ser muy bueno porque todas las personas que están detrás que me estás hablando tienen que dar un salseo a la serie de miedo sí sí es muy divertida y además yo te veo que es un proyecto que te gusta o sea yo te hablo de él y yo creo que es un proyecto que te ha gustado mucho participar muchísimo no sé es que muchísimo de verdad me hace muchísima ilusión me encanta este proyecto y es muy guay también o sea trabajar de otra cosa donde no se te vea también y poder jugar con las voces arriesgar más con otros personajes que tienen otra forma otro cuerpo otras cosas qué guay no ves al final a ti es otra experiencia distinta y en esta vida se aprende todo a base de experiencia sí y otro de los proyectos nuevos que también estás por estrenar es que tienes que tener muchas cosas Fuerza de Paz la serie de televisión española donde te pones donde eres militar sí sí eres como un cabo ¿no? una cabo bueno hablame un poquito cómo meterte en el cuerpo militar cómo te has preparado el papel o cómo o lo que más te gusta de este proyecto porque también hay que hablar de él pues a mí me encantó me encantó porque tuvimos que hacer entre a mí me gusta hacer deporte yo soy muy cañera entonces nos tuvimos que meter ahí a entrenar a entrenamiento militar empecé a escalar y me puse como ahí a tope con con ser militar a nivel físico que ya lo he perdido todo ojalá ya sea esta temporada tendrá que volver a poner fuerte como para la primera como excusa ¿no? para hacer deporte sí o sea claro o sea ojalá me paguen por hacer deporte y ponerme en forma otra vez no me encantaría la verdad es que me encantaría tener personajes de acción me gusta mucho sí y hicimos hicimos entrenamiento militar y y luego estuvimos rodando aquí en una base militar que se construyó en Móstoles creo que era y luego nos fuimos a Murcia y muy guay o sea una serie también súper cañera súper cañera es que tiene muchísimas cosas que estrenar muchas bueno pues está bien pero bueno esta serie tiene buena pinta a ver yo es que yo estuve con Sebastián pero no pude ir a verla así que tengo muchas ganas de ver la serie bueno Sebastián no lo presenté en el fesbal en Vitoria ¿no? en Vitoria fue en Vitoria no pude ver no pude verla porque me coincidía con otras cosas y no pude verla así que tengo muchas ganas también de ver un poquito tienes que verla en la tele cuando se estrene el primer día y todo el mundo viéndola sí sí hay que ver hay que verla y luego también otra película que también hemos hablado no sé si también también será aproximadamente en estreno no sé cuándo que es como Dios manda igual también sí madre mía otra película con la directora que hemos dicho antes también muchas ganas también de ver un poquito esta película esta es comedia ah la es comedia tu primera comedia sí mi primera comedia y cómo te has sentido a ver en esta la comedia cómo te has visto pues al principio me daba un poco de nervios y de repente me lo empecé a pasar bien y ya está y ya se terminó todo pero te veía raro porque no te veía no te veía viscómica como se dice anda mira hola cómo se llama el Michi señor ay qué bonito yo creo que no tengo aquí mi perrito si no le ponía así mi perrito se estaba aquí dando vueltas como con quien habla esta cuántos años tiene el gatito cinco anda qué bonito mira pues menudo gato qué bonito madre mía así te da compañía en casa qué guay yo soy más de perro pero tampoco me importa no me importaría tener gatos yo soy más de perro pero al final mira he acabado con dos gatos no sé no sé cómo ha pasado pero pues ese que que te voy a preguntar un poquito la comedia que por qué te veías mal la comedia porque no te veías viscómica o por qué la primera vez que te enfrentabas a esto yo soy súper payasa o sea de pequeña era un payaso un payaso andante ¿no? sí total creo que me hacían bullying y todo de lo pesaba que era pero pero no sé es que es difícil o sea hay que estar concentrado para que la comedia funcione porque tiene que ver con el tiempo con un chiste si lo cuentas cada tiempo ya es incómodo no hace gracia entonces hay que estar despierto y con ganas de pasárselo bien y había entró sí que había hecho comedia y siempre me he divertido mucho haciendo comedia pero de repente en el cine me imponía un poco pero nada fue el primer día que tuve un pelín de miedo o sea ya en la lectura de texto nos descojonamos todos y el primer día con un pelín de miedo y mis compis me decían pero Estel si ya lo tienes o sea si la lectura de texto ya lo tenías y todo el mundo se reía y yo ah sí y yo venga vale y nada primer día ya se ha quitado todos los miedos todos los miedos ¿no? sí oye pues me alegro y bueno hemos hablado de muchos proyectos tuyos yo creo que la gente te va a ver mucho últimamente en los próximos tiempos ojalá ¿está nerviosa? ¿nerviosa? no, no ¿está nerviosa? no, no bueno un poco es que es imposible estoy tranquila pero estoy tranquila pero es verdad que estoy un poco nerviosa bueno ¿se puede estar tranquilo y nervioso a la vez? sí se puede yo creo que sí se puede es la tranquilidad tranquilidad inquieta ¿no? sí es que de repente lo he estado pensando y era como joder estoy tranquila porque estoy bien pero estoy con con emoción con emoción como sí emoción nervios contenidos sí no sé oye al final salir más en cine y en tele eso te puede abrir todavía más te puede abrir todavía más puertas oye que ahí está ojalá ojalá cuantas más puertas se abran más sitio entraremos y aquí vendrás digo yo que vendrás aquí a contarnos algo si te ha gustado la entrevista ¿cómo? que vendrás a contarnos aquí también las cosas nuevas ¿no? hombre claro a todos los sitios que me falta claro y bueno para terminar un poco la entrevista te quería decir te iba a decir cómo miras al futuro pero creo que ahora mismo esperanzador ¿no? yo creo ¿no? con mucha ilusión sí con ilusión con ilusión mucha ilusión y sintiéndome muy afortunada y con ganas de seguir de trabajar de seguir de que de que todo siga así así o mejor hombre yo espero que mejor mejor mucho mejor porque oye mejor siempre todo lo que venga mejor oye hombre claro si se puede ¿por qué no? y bueno la última pregunta que hacemos siempre no sé si serás muy seriéfila o cinéfila que nos recomiendes alguna cosita que he visto que he visto últimamente series ¿no? sí o cine o algún libro que nos quieras recomendar recomendar lo que tú quieras jolín veo otras cosas y mira ah bueno he visto Blonde ah y ojo me da pena escuchar tantas críticas y que y que sean tan duras yo creo que tengo que ser el único tío que todavía no ha visto Blonde todavía todo el mundo habla de ella yo no la he visto ¿a ti te ha gustado? mucho tu opinión si a ti te ha gustado y entiendo hay gente que ha sufrido mucho porque dicen que es muy dura pero es que yo creo que que la vida de esta mujer fue muy dura y no se puede tampoco romantizar con que era una estrella todo el rato es que terminó como terminó y empezó como empezó entonces lo que conocemos del centro parece todo muy bonito pero también está bien ver la otra parte creo que el director quería mostrar eso y es lo que muestra o sea se centra en eso lo que él quería hacer y los actores están increíbles todo el mundo dice pero voy a ser la que lo diga otra vez Ana de Armas maravillosa de verdad que el director hace una cosa con los planos y con la elección de las luces y con la elección de cómo contar la historia que para mí es muy poética y muy bella y a mí me ha encantado no siento que se romantice con el dolor no siento que sea misógena creo que las escenas que son duras y que son de sexo son muy incómodas y por primera vez no me he sentido incómoda como mujer porque he sentido que no eran para satisfacer a un hombre creo que eran para mostrar algo un poco más allá y entonces creo que tenía sentido tenía sentido las escenas sexuales tenían sentido las escenas de desnudez y no me ha parecido incómodo me parece bien que se vea que se vea la violencia que muchas veces se ejerce cuando en eso no a ver yo lo he visto pero lo que tú estás diciendo al final creo que es verdad yo creo y eso yo creo que también en parte creo que está también cambiando un poco sobre todo lo que tú dices hablabas tú de escenas de sexo necesarias o innecesarias creo que eso está que te haya falta mucho también por cambiar yo creo que poquito a poco yo creo que eso está un poco ya cambiando también viene mucho de que haya mujeres detrás de las cámaras que haya también esa mirada femenina detrás también la asocié ahora hay coordinadores de intimidad claro lo hablaba yo ayer tuve una entrevista con una serie que se estrenaba en diciembre de Nacho Vidal y estuve hablando un poco con los actores del tema de la coordinación de intimidad vamos la coordinadora de intimidad oye pues si te gusta Blonde pues oye que la vea la gente y luego vi el otro día Fire of Love en el cine que es un documental de dos vulcanólogos no sé si si me suena si no lo he visto pero sé cuándo y también preciosa y series también he visto pero ahora mismo es que no sé veo tantas cosas que tengo claro es que ya hay tantas cosas ya que es difícil acordarse eso es verdad oye pues Estefani ha sido un placer hablar contigo un ratito igualmente Mario ha sido un placer conocerte y que ya sabes que aquí tienes las puertas abiertas cuando quieras cuando estrenes todas estas cosas que que tienes que estrenar con muchísimas gracias volvemos a hablar cuando tú quieras claro hombre que tal han ido los estrenos y hablamos de de las cosas cuando ya se puede hablar de ellas claro cuando se puede hablar hablamos tranquilamente oye que yo solo lo único que te doy las gracias que hayas primero querido venir que segundo que ojalá te haya gustado la entrevista me ha encantado muchas gracias y que tercero que la gente te conozca aquí estoy espero que a través de la entrevista la gente te conozca y que oye que te vea todos estos proyectos Cerdita Fuerza de Paz y demás y demás pobre diablo no pobre diablo no pobre diablo que te vean detrás que te vean detrás y delante de las cámaras así que desde aquí nos despedimos de todos un besazo muchísimas gracias besos a todos gracias Mario que te vean detrás